Muy buenas chicos, continuamos con nuestra guía de Hogwarts Legacy y esta vez continuamos con la clase de vuelo y la misión secundaria prueba de vuelo Así que no esperad un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si hay vuestra experiencia aquí no lo veis, dale a la botón de suscripción El que aparece por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os hagáis un cada nuevo vídeo Entonces vamos a entraros las últimas novedades Y hoy continuamos con esta guía de Hogwarts Legacy, esta vez vamos a por fin, poder coger una escoba y volar por los aires Desplazarnos mucho más rápido, evitar todos los enemigos del suelo Bueno, esto va a ser un momento muy clave en vuestra aventura en Hogwarts Legacy Y un momento que vais a aprovechar bastante para hacer un montón de secundarias, explorar y moveros, bueno, en realidad mucho más rápidamente Para esto, llegaremos a esta misión justo después de haber terminado la anterior del reposo de Jackdaw Ya por fin habremos desbloqueado la sala de mapas, un lugar muy importante que veremos durante el resto del juego Y sin embargo todavía tenemos que recuperar el libro que había bajo la sección prohibida Avanzar un poquito más en esto de la magia antigua, etc, etc Antes de comenzar esta clase, podríamos hacer un par de misiones que nos van a aparecer Que sería la tarea de Professor Sharp número 1 Y nada más que la completamos, sigue a las mariposas, que es otra misión secundaria Podríamos hacerlas antes de la clase y es recomendable que lo hagáis Entonces para ello, haremos un vídeo con posterioridad para que lo tengáis bien claro Pero realmente no son obligatorias para hacerlas Nos permiten hacer la clase de vuelo sin haberlas desbloqueado Con lo cual vamos a hacerlo como si las hubiéramos hecho ya, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta, que si no las habéis hecho, bueno, irá un vídeo en cuestión Que vamos a colgar aquí en el canal y tendréis todo solucionado Así que ahora sí, vamos a ir a nuestra clase de vuelo en Hogwarts para avanzar un poquito en la trama Como podéis imaginar, esto es el tutorial del vuelo con escoba Básicamente donde nos van a enseñar a volar, etcétera, etcétera Tenemos que empezar, nos dirán cómo se utiliza, cómo se coge la escoba Cómo te mueves atravesando estos aros, ¿vale? Tanto como acelerar, como intentar sacarle el rendimiento moviéndonos Girando de arriba a abajo Tienes que coger un poco esto con soltura Una vez que esto, ir acostumbrándose un poquito al manejo de la escoba Y una vez que hayáis terminado la misión, podréis explorar un montón, ya lo veréis Pero básicamente es el tutorial, ¿vale? Esto que vamos a ver A ver, va a ser muy sencillo Nos van a pedir que pasemos a través de tres grandes círculos Aquí no hay tiempo, no hay nada Simplemente acostumbraros al movimiento Ir apuntando Atraveséis uno, podéis ir más despacito, ¿vale? De hecho, ahora al principio no tendréis todavía el turbo Que nos darán un poquito después Atravesáis los tres aritos Y ya está, primera parte completada Ahora ya sí, la segunda parte nos van a dejar el tema de mantener controlado De apuntar, por así decirlo, ¿no? Que se, a menos en la Play, por ejemplo, es con el R2 En el ordenador es con otra tecla Bueno, el caso es que es una manera de ir más rápido De otra manera íbamos como andando Esta manera es como ir corriendo Pero con la escoba Pasamos a través de los aros que nos han comentado Veréis que están marcados en el mapa No son los aros de la primera prueba, ¿vale? Tendréis que alejaros más Y bueno, vais a seguir un sendero O un camino, digamos Alrededor del castillo de Hogwarts, ¿vale? Veréis a otros compañeros de la clase Volando y atravesando En este caso, por ejemplo, Everett Clopton Es el que vais a acompañaros Fijaros en no dejaros ningún aro, ¿vale? Tienes que completar todos en orden Y bueno, como digo Ir lo más rápido que podáis, ¿vale? Para no tiraros aquí eternamente Tras atravesar un gran número de aros No recuerdo si ha sido 5, 6, 7 Bueno, nos encontraremos con Everett Que nos está esperando Y que nos va a proponer, pues bueno Un caminito especial Una carrera extraoficial En horario de clase Entonces nos saltamos totalmente Lo que ha dicho la profesora Y seguimos a Everett un poquito por aquí También nos sirve para practicar Lo de subir, bajar, apuntar Seguimos todavía en entrenamiento Aunque sea una parte diferente de la historia Pero esta parte sigue siendo tutorial, ¿no? Para que aprendáis a moveros Y que podáis ver también un poquito El castillo desde arriba Los exteriores Los paisajes Todo esto es precioso Visualmente Y también nos darán los consejitos Pues para inclinarnos Para caer en picado Nos enseñarán el subidón de velocidad ¿Vale? Que es como un segundo turbo Ya teníamos uno Que os había enseñado en la clase Ahora aprendemos el segundo Pero ese sí verá que este se gasta Mientras que el primero Lo podemos llevar permanente Que es como la manera de correr Este es un acelerón temporal Con el que podemos, digamos Practicar Para ir todavía más rápido La verdad es que todavía no lo noto Especialmente Cuando lo utilizo Da la impresión de que sí Pero si os fijáis Cuando tenéis un objetivo de lejos Y os marca la distancia No noto que lleguemos mucho más rápido La verdad Puede ser algo visual Y que realmente sí Pero A menos a mí Pues no me queda claro Vamos a ir a Everett En todo este segundo caminito Hasta que nos digan Que volvamos al patio Una vez que volvamos Pero bueno Nos va a echar la peta La profesora Por habernos ido por ahí De parranda con Everett Pero no es más Tras esto Vamos a terminar la misión Pero antes de eso Everett nos va a proponer Una misión secundaria Que si bien No se nos va a quedar marcada En la parte de misiones Yo os la voy a decir Para que podáis hacerla Justo a continuación Nada más que terminéis Esta primera clase de vuelo Así que es verdad Que ahora mismo No podemos volar Porque no disponemos de escoba No nos tenemos más que esta Que nos han prestado en la clase Pero no tenemos escoba propia Con lo cual ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno Nos vamos a ir a Hogsmith No obstante Antes de que podamos ir Nos van a saltar un par de correos Tanto uno de Sebastián Como otro de Del señor Pipín De la tienda de pociones También proponiéndonos Otra misión secundaria Estas son secundarias Que nos han activado Al terminar la prueba de vuelo Y como digo Everett nos ha hablado De una tienda en Hogsmith Una tienda especializada En escobas Y que bueno Que es posible que allí Podamos hacernos Con nuestra escoba Comprar una Y quizás incluso Nos manden alguna misioncita Que es precisamente Lo que vamos a hacer Estas misiones Que nos hagan saltar ahora De la profesora Wesley De Sebastián Del señor Pipín Las haremos en futuros vídeos Pero no en el vídeo de hoy En este vídeo Vamos a hacer ahora Prueba de vuelo Sobre todo porque es Impepinable Si tenemos que hacer Alguna otra misión secundaria Lo mejor es que nos podamos Mover lo más rápido posible Con lo cual Vamos a priorizar esa parte Y vamos a ir volando Como digo a Hogsmith Y lo de volando De momento no Será con un teletransporte Y ya más flu ¿Vale? Usaríamos el viaje rápido Para ir a Hogsmith Y ya una vez en Hogsmith Caminaremos un poquito Por la calle principal Pasando los calderos Hacia arriba Encontraremos La tienda Que estamos buscando Que es la tienda De escobas voladoras Y artículos deportivos Además la vais a ver Porque según subís La calle Está en color rojo Brillante A la derecha Bueno la vais a ver ahí Y además Nos aparecerá El simbolito De misión secundaria Dentro de la tienda También desde el MAGA Podéis encontrarlo así Se llama Artículos deportivos Spinwitches Ahí hablaremos Con Albie Wicks Que es quien nos va a mandar Esta misión secundaria De prueba de vuelo Dentro de la tienda Hay un par de cobrecitos Que podemos abrir Si queremos Un poquito de oro Y de artículos Para vender Y nada Simplemente hablamos Con el señor Wicks Justo después De terminar la clase de vuelo Y No está Nos va a contar un poquito De que va su historia De Como ha llegado hasta aquí Que le flipan las escobas Que le encanta mejorar Las escobas Que nos va a proponer Luego mejoras Para que nuestra escoba Vaya a toda pastilla Y nada más Simplemente tendremos Que hablar con él Justo después No va a hablar de los diferentes tipos de escobas Realmente creo que Que da igual la escoba que elijamos Que simplemente es un aspecto Puramente visual Así que una vez que nos cuenta Todas las historias Le preguntamos Por lo que nosotros queramos Y tal Entramos a la sección de tienda Este señor es el que nos va a vender La escoba En principio Todas las escobas cuestan lo mismo Y como digo Parecen prácticamente iguales Lo único que cambia Como veis Es el aspecto De momento tenemos 5 escobas Pero es posible Que más adelante Se nos vayan desbloqueando más Todas cuestan 600 monedas de oro Ya tendréis oro De haber abierto cofres por ahí O simplemente de haber vendido Otro equipo Que ya no utilizáis O que os queda viejo O que os encontrasteis Y no os gusta Pues bueno Podéis como digo Comprar la escoba Con este dinero 600 de oro Es lo que va a costar Básicamente es un requisito Porque si tenemos que utilizar La escoba de aquí en adelante Y damos una de ellas En principio Como digo Todas Dicen que tienen diferentes cualidades Pero realmente Creo que eso es luego Cuando las tuneemos Tenemos la escoba Ascua fugaz Que es así como Muy aerodinámica Con las Las ascuas Ahí en el En el fondo Tenemos luego La escoba de nuestra casa Va a ir con Tanto los colores Como el escudo De la casa Que hayamos elegido Está el recortador lunar Que lleva así como Pues un accesorio De Para guardar cositas Y Y un Y un farol También tenemos otra más Que lleva también el farol Tenemos la hebra de viento Que es la que también lleva otro farolillo Y es un poco así Más curvada Y por último tenemos La escoba tejetejos Que bueno Que es un poco más grandota Y con El mango así Como enrollado Bueno en principio Como digo Es todo puramente visual Cosmético Creo que da igual Cual cojamos Luego más adelante Le meteremos modificaciones Y mejoras Que en principio Creo que no debería afectar Si es así Ya os lo comentaremos Un vídeo de mejor escoba Si fuera así Pero por lo menos Hasta donde yo sé Da igual Con lo cual Compramos la que más nos guste Eso es cierto Si queréis Podéis compraros otra más adelante Si descubriéramos que es mejor Como veis No es muy caro Y el dinero en este juego Creo que tenemos bastante de sobra Tras comprar la escoba Nos va a proponer un negociete Y es que A él le gusta mejorar las escobas Proponer mejoras Entonces ¿Cómo se consigue esto? Bueno Haciendo las pruebas de habilidad En las que tenemos que superar Diferentes obstáculos En este caso Pues círculos Como los que habéis visto Pero que seguramente Entra en un poquito más de dificultad Para esto Tendremos que volver a Hogwarts ¿Vale? Eso sí Ahora ya tenemos la escoba Podemos volver volando Directamente Según terminamos Eso sí Hay que salir de Hogsmeade En Hogsmeade no se permite Volar por las calles Hay que salir a las afueras Y ahí ya sí Utilizar la escoba Aquí también descubriréis En el menú El acceso rápido Al tema de la escoba Que es algo similar A cuando nos equipamos Las coles O las pociones Pero bueno Tenemos un botón A la derecha No tenemos que seleccionarlo Va a estar siempre seleccionado Para que podamos volar Volvemos Como digo De derechos A Hogwarts A toda velocidad Y ahí encontraremos A Imelda Reyes En lo que es el campo De Quidditch Que si bien No vamos a poder jugar Partidos de Quidditch Parece que por lo menos Vamos a poder estar Con una escoba Volando por ahí Con lo cual Algo es algo Ahí abajo Nos estará esperando Ella junto a un par De alumnos más Y esto es otro Otra parte de misiones secundarias Que podremos hacer ¿No? Durante Durante este juego ¿No? Al margen de la historia Para ver Cuán buenos somos Volando con la escoba En principio Imelda va de sobradita Dice que es la mejor Del mundo con esto Y nos va a proponer Que necesitemos superarla Para esto habrá una prueba En la que tenemos que Atravesar 22 anillos En un tiempo En principio Tenéis tiempo de sobra Hay unas burbujas Por ahí Que si las tocáis Os aceleran Creo que incluso Sin tocar ninguna burbuja Completaréis esto Las burbujas Son simplemente Para aceleraros Y que llegáis En menos tiempo Si cogéis más burbujas Llegaréis antes Pero realmente Da igual Lo que tenéis que hacer Es llegar antes De los 2 minutos 20 Que es casi Como si Fueras andando Como quien dice Si os dejáis Algunos de los anillos Os van a penalizar Con más tiempo Al final ¿Vale? Pero yo por ejemplo En esta toma Me dejé uno de ellos No sé ni cuál Y al final Me lo completé De sobra De sobrísima Me sobró un montón de tiempo Con lo cual No os rayéis Si os dejáis un círculo Obviamente Perdéis un par de segundos En daros la vuelta Y atravesarlo Pero no es más El tiempo va Como digo Muy de sobra Quizás en futuras Misiones De Imelda Pues nos lo pongan Las cosas más complicadas Sea menos tiempo Vayan más justos Y sobre todo Dependamos de coger Estas Estas burbujitas Que nos aceleran Que creo que serán Clave Hacer un camino Un recorrido perfecto Más adelante En futuras pruebas En las que quizás La dificultad Esté mucho más alta Como os digo Haciéndolo así Regularcillo Yo lo he hecho Menos de dos minutos Incluso me han penalizado Tres segundos Por un anillo Que me he saltado Y así como digo Me han sobrado Veinte Veinticinco segundos Haciéndolo Medio regular Con lo cual Como digo Vais muy sobrados De tiempo No tenéis ningún problema ¿Vale? Si os saltáis un anillo Os van a penalizar Pero si te saltas uno Y vas rápido En el resto Lo compensas Con lo cual Sin más Hablarais con Imelda Justo cuando terminéis Os va a decir Que si ha hecho trampa Que si es suerte Que si no sé qué Bueno Parece que al final No es mala perdedora Y admite Que somos geniales Somos buenos Y ya está Nada más Nos dice que después Habrá circuitos más complejos Y con más dificultad Y listo Al terminar Podemos ver Los tiempos Que ha hecho otra gente Por si queremos Entrar superarles En este caso Yo por ejemplo Como digo Lo he hecho regularcillo Y he quedado el segundo Con lo cual Imaginaros Si lo hacéis bien Como podéis quedar Tras eso que volveremos A Albi Wicks En Hossmith Y lo mismo Mismo camino Que habéis hecho A la ida Pues a la vuelta Volando Hasta las afueras De Hossmith Donde ya nos tendremos Que desmontar Con la escoba Y volver A la tienda De Spin Witches Para hablar con Albi Ya está Simplemente Nos va a decir Que perfecto Muchas gracias Por el feedback Le decimos un poquito De las cosas Que han fallado De nuestra escoba Que eso lo va a hacer La máquina No tenemos que decir Nada a nosotros Y listo Habremos terminado Y tras esto Tendremos esta misión Secundaria completada Y Albi nos notificará Cuando tenga mejoras Preparadas Para nuestras escobas Así que ya Con toda la experiencia A la mano Terminamos este vídeo Y nada chicos Así se queda Espero que os haya ayudado Para terminar Tanto la clase de vuelo Como esta misión secundaria De prueba de vuelo Con Albi Wix Y nada más Cualquier duda Que pudieras tener Dejadme en el comentario Si os respondo encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido útil O si os ha entrenado Por favor dejadme un like muy grande Y no olvidéis compartirlo Con vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido En jugar Legate para el canal Siga creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links los encontraréis En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluido en su canal de Discord No tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y ahí estamos todos los días Y nos vemos en la próxima